Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM y con mucho gusto les comparto que ya tenemos en la línea telefónica al director de la Consejería Jurídica del Estado, Adolfo Salazar, a quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. Adolfo, muy buenos días, bienvenido. Buen día Selena, pues muchas gracias por la oportunidad que nos dan de estar en tu programa. Pues muy contentos de poder informar a la ciudadanía sobre el tema que nos ocupa de un convenio que firmamos la semana pasada, el día jueves, por diversas instituciones académicas. Y bueno, creo que es un tema importante que fortalece a la Defensoría Pública, que depende de la Consejería Jurídica, y pues estamos a la orden para poder ampliar la información. Gracias, Adolfo, por atender esta llamada. Y sí, justamente, sobre este evento que realizaron la semana pasada, veíamos por ahí al gobernador Alfonso Durazo muy motivado de compartir con la ciudadanía de que ya sabemos que se tiene derecho a la defensa legal. Sin embargo, pues se está buscando que esta defensa legal realmente sea de calidad. ¿En qué consiste este convenio del que nos acabas de mencionar, Adolfo? Sí, correcto. Primero, Selena, decirte que este esfuerzo, desde luego que es por instrucción y encabezando en todo momento el gobernador Alfonso Durazo, que nos ha instruido en que se puedan mejorar las condiciones de la Defensoría Pública y del servicio que se le da a la ciudadanía. Ya verá, firmamos convenios, fueron 17 convenios, Selena, que firmamos con instituciones académicas como la Universidad de Sonora, como el Instituto Tecnológico de Sonora, Ipsom, como la Universidad Tecnológica de Nogales, la Universidad Estatal de Sonora, la UE, con C1, con INDEPAC, también con instituciones internacionales como el Centro de Estudios sobre Señal y Aprendizaje de Derecho, como USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, con instituciones como el Instituto de Agencias Aplicadas. O sea, fueron instituciones, son instituciones que van a ayudar a capacitar, a dar la posibilidad a nuestros defensores públicos, a nuestro cuerpo de defensores y defensoras, que son 72 servidores, a poder tener acceso a capacitación, a estudios más allá de la licenciatura, que tengan acceso a diplomados, a maestrías. También que nos puedan ayudar estas instituciones en el apoyo de peritos que nos permitan allegarle a los jueces mayores elementos, de tal suerte que la defensa que le brinda el gobierno del Estado a través de la Defensoría Pública a los ciudadanos que no tienen la manera de contratar un abogado particular que los represente en un juicio de materia penal o que les brinda una asesoría en materia civil, en materia familiar, pues que estén representados de una manera correcta y elevar la capacidad técnica y el apoyo de peritos a través de estas instituciones, pues va a ser de gran apoyo, gran ayuda a nuestros defensores. También decirte, Selena, que la Defensoría Pública es una institución que brinda un servicio, decirte, alrededor del 80% de los asuntos de carácter penal los de la Defensoría Pública. Y entre estos convenios que firmamos, pues también van instituciones como el DIF o como CEDIS en apoyo a la gente de los pueblos originarios. Es un convenio muy amplio, muy ambicioso, que viene a cambiarle el rostro a un impulso muy fuerte a la Defensoría Pública, desde la Consejería Jurídica. Y pues nos sentimos muy contentos porque se trata de servir a la gente. Se trata de que este servicio que damos por mandato constitucional, pues adquiera una fortaleza como la que les va a dar este convenio. Y eso solamente se puede dar cuando hay compromiso social y hay compromiso de un gobierno que realmente es sensible a la necesidad de los ciudadanos. Sí, y sobre todo algo que me llama mucho la atención, Adolfo, y que ahorita bien lo mencionabas, es el tema de ayudar a las personas de escasos recursos con buenas defensas, que en este caso los defensores públicos que ya existen, que ya están, se puedan seguir profesionalizando, que se puedan seguir capacitando, tener diplomados justamente para dar una mejor defensa a las y los ciudadanos que deberían de tener igualdad de derechos. Sin embargo, pues hemos visto en diversos casos que muchas veces a ciertas personas, cuando no les alcanza para pagar un abogado y el gobierno les ofrece uno, pues lamentablemente hay personas que han tenido muy malas experiencias porque a lo mejor y no los defienden como los deberían de haber defendido. Ya puede ser porque no tengan quizá las capacitaciones del nuevo sistema de justicia penal, que sabemos que es pues un modelo que tiene pocos años implementándose aquí en el Estado. Y en ese sentido, pues yo creo que va a ser muy, muy importante, sobre todo para los que menos tienen. Sí, Selena, es correcto lo que tú dices. Es una realidad y tiene mucho que ver en las personas que están al frente de las instituciones. Cuando nosotros llegamos a la Defensoría Pública, actualmente la directora general de la Defensoría Pública, es la doctora Anastasia Chávez, nos abocamos, nos abocamos a sacar lo mejor de un equipo muy profesional que existe, Selena, de servidores públicos, de abogadas y abogados, defensoras y defensores. Tenemos un equipo de 72 defensores y defensoras distribuidos en los 16 distritos judiciales del Estado. Y pues llega el gobernador Alfonso Grazo y la dinámica y muchas cosas comienzan a cambiar en el gobierno del Estado y la Defensoría Pública no es la excepción. Es un equipo muy profesional, pero con la conducción sensible, con una condición correcta, una conducción profesional, una conducción de hombres y mujeres que están en el gobierno del Estado y que venimos a hacer las cosas como lo prometimos en campaña. Y esta es una trinchera muy sensible porque estamos hablando de que cuando un ciudadano llega a la Defensoría Pública es porque tiene algún conflicto de carácter jurídico y pues tenemos que darles el apoyo y la asesoría jurídica de una manera muy profesional. Esa es la instrucción que tienen nuestros defensores y hoy pues estamos bajo un modelo y en nuevas condiciones que estos convenios nos permiten poder darle las herramientas no solamente técnicas sino materiales a nuestros defensores y que puedan sacar adelante su trabajo. No representa y no buscamos desde luego, Selena, que quien comete una infracción puede evadir la justicia. O sea, no se trata de eso. El trabajo es que podamos aportar la parte que nos corresponde de una manera sensible, profesional para que el juez o magistrado o magistrada tenga los elementos suficientes de tal suerte que con este trabajo y que con esta colaboración y apoyo técnico material de estas instituciones podamos allegar a quienes imparten justicia esos elementos y que se juzgue de una manera correcta a quienes están sujetos a un proceso de carácter penal, civil o familiar. Totalmente y en ese sentido, ¿qué responsabilidad tan grande, Adolfo? Bueno, sobre todo porque también es empezar a involucrar a nuevas generaciones quienes apenas van a empezar a meterse en este mundo de la defensoría pública y que necesitan hacerlo con un muy buen ejemplo. Sí, es un cambio de modelo, es un cambio de modelo radical totalmente y que mande el mensaje correcto de que la gente se sienta confiada, que se sienta segura de que el apoyo que se le da desde estas instituciones, desde la defensoría pública, pues es un apoyo profesional muy sensible, muy comprometido con la situación que están enfrentando los ciudadanos. Y no puede ser de otra manera, Selena, cuando se llega un gobierno con una enorme expectativa, pero con un gran corazón y una enorme sensibilidad de quienes llegan a las instituciones para que la gente sienta la confianza de que las cosas pueden mejorar. Eso es lo que estamos haciendo desde la Consejería Jurídica, Selena, desde luego desde el gobernador que todos los días gira instrucciones y está al pendiente de cada trinchera y cada rincón del gobierno del Estado para que las cosas caminen de una manera correcta. Y bueno, creo que la gente lo está viendo y acá la Asesoría Pública lo va a seguir notando. Si me permite, Selena, abusando de la generosidad de ustedes, me gustaría compartirles la dirección de la Defensoría Pública para que la gente tenga bien ubicado. Estamos en Manuel Zeta Cubillas, número 60, entre Comofor y Londres. Está a unas cuadras hacia atrás de donde está el Auditorio Cívico del Estado y están las oficinas abiertas para cualquier asesoría de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y en los asuntos de carácter penal estamos nosotros atentos 24 horas, los 7 días de la semana estamos al pendiente de todos estos temas. Perfecto. Adolfo Salazar, para los otros municipios que no es Hermosillo, ¿dónde los pueden contactar? Pues mira, estamos en 16 municipios, ¿sí? Estamos en 16 municipios y si me permites, Selena, te pasaría las direcciones, los 16 municipios, una vez concluyendo la comunicación para que los pueda tener a la mano. Y te paso una línea de contacto en un momento para que cualquier ciudadano que se comunique con ustedes a Radio Sonora pues tenga la información y ustedes puedan compartírsela a todos los ciudadanos de cualquier punto de la geografía del Estado de Sonora. Perfecto. Adolfo Salazar, director de la Consejería Jurídica del Estado, le agradezco nos haya tomado esta llamada y hablarnos sobre lo que se está haciendo en la consejería. No, yo te agradezco a ti, Selena, por el espacio y decirles a todos los ciudadanos que estamos al pendiente y que, pues bueno, el deseo y el ánimo es poder servirles y apoyarles en cualquier tema que se les presente de carácter jurídico de manera gratuita como nos mandaste a la Constitución. Gracias, excelente día.